Dios puede transformarlo todo, la cruz era un instrumento de muerte y cuando lo asume Jesús la transforma en un instrumento de vida, entonces ese es el camino, dejarse transformar por ese proyecto de Dios y la invitación entonces resulta clara, el que quiera seguirme que tome su cruz porque el que quiera ganar la vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la ganará, la conservará, la amplificará, ese es el proyecto que Dios quiere que nosotros podamos centrar en nuestro corazón es necesario que aprenda a entregar generosamente su vida por los demás, por el Evangelio, por la paz, por la justicia por el perdón, por el amor, animen a sus familiares a vivir este espíritu de fe y tengan en cuenta lo que decía el Santo Padre al inicio de su ministerio, no se bajen de la cruz porque la cruz es el camino para poder encontrar del otro lado la plenitud de la vida y de la paz no hay que bajarse de la cruz vamos a pedirle al Señor que nos ayuden a vivir este seguimiento de Jesús que no tengamos miedo, sino que confiemos en que el camino de la cruz es el camino de la plenitud de la vida y de la paz